El consejero de Educación, Javier Inbroda, ha asistido este viernes a la colocación de la primera piedra del nuevo Instituto de San Pedro de Alcántara. El nuevo edificio se levantará en 13 meses y se construirá sobre una superficie de más de 3.000 metros cuadrados. Tendrá capacidad para un máximo de 360 alumnos y estará equipado con pistas deportivas, gimnasio, biblioteca y un aula de educación especial. El plan de infraestructuras educativas puesto en marcha por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía incluye más de 1.100 obras por toda la comunidad con una inversión de 650 millones de euros. Este viernes el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Inbroda, ha colocado la primera piedra de las obras de construcción del nuevo Instituto de Educación Secundaria en San Pedro de Alcántara. Yo creo que una planificación en cuanto a infraestructura educativa de actualización de sustitución, de reforma, de modernización, en definitiva, de poder ofrecer a nuestras familias, a nuestros alumnados y a nuestros docentes las mejores instalaciones posibles para una Andalucía que no quiere estar, que no quiere estar en el furgón de cola. Esta actuación, que cuenta con un presupuesto de más de 3,3 millones de euros, contará con una capacidad para 360 puestos escolares. Fue en el mes de julio, creo que fue aproximadamente, me recordaba la alcaldesa, en el mes de julio, que estábamos allí fuera, viendo este solar lleno de matojos y cosas parecidas, ¿verdad? Y decíamos que hoy íbamos a procurar que antes del final de año se iniciaran las obras de este instituto tan demandado, otro de los tantos centros educativos que no hemos encontrado en Andalucía demandados por tantos y tantos años. Y bueno, decíamos que íbamos a intentar que en nuestros planes, evidentemente, antes del final de año se empezara la obra. Y bueno, decíamos que íbamos a intentar que en nuestros planes, evidentemente, antes del final de año, Asimismo, el consejero ha destacado que en estos momentos en la provincia de Málaga están programadas 191 actuaciones por más de 147 millones de euros y que tienen como objetivo dar respuesta a las demandas del sistema público educativo andaluz.